Tu tarea de hoy es aplicar la técnica del video mental para sanar. Piensa en la parte de tu cuerpo que quieres sanar o la parte del cuerpo que quieres mejorar. Tal vez quieras bajar de peso o estar más en forma. También es válido. Esta vez no te guiaré por el proceso, porque tienes que aprender a hacerlo tú solo y también sin mi voz. Repetiré el procedimiento para que lo entiendas bien. Comenzarás con los ojos abiertos en el estado de vigilia y nivel beta y crearás un video de la situación actual en la que estás. Asegúrate de exagerar y sentir el dolor. Luego cerrarás los ojos y repetirás el video. El video completo debería tomar uno o dos minutos. Esta noche, antes de acostarte, no te duermas de inmediato. Siéntate en una postura de meditación. Entra al nivel mental alfa y reproduce el video por tercera vez, viendo el dolor o la dolencia que tengas. Después, envía ese video a tu inteligencia superior y crea un nuevo video que muestre el resultado final. Una versión de ti con más salud y en forma. En el video final, verás cómo otras personas se benefician también. Esto te tomará de dos a tres minutos. Cuando termines, envía ese video a tu inteligencia superior. Cuando despiertes al día siguiente, comienza a prestar atención a la magia del mundo a tu alrededor, sincronicidades y coincidencias. Confía en que la persona correcta, la terapia correcta, el médico correcto o el enfoque correcto llegará a tu vida para ayudar a facilitar esta transformación de tu salud. Y si no ves una respuesta o una pista en tres días, repite la técnica tres días después. Pero confía en que la respuesta te llegará. Esa es tu tarea de hoy. Comienza de inmediato con la primera parte del video mental. Terminaré este video aquí. No olvides poner la alarma para recordar hacerlo esta noche antes de dormir. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!